Tenemos las recompensas que van a traer los personajes de Arc Fight en el portal y también con eso confirmamos quiénes son los primeros personajes Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver las últimas filtraciones del mantenimiento que hubo Las cuales al principio no había nada interesante más que Antinomi en el portal que de nuevo no fue anunciado y las cartas de Ranko para la habilidad de 4 Ojo, no sabemos si nos van a dar la habilidad o no, lo más probable es que no Y que bueno, habrá que esperar a ver cómo la implementan en el juego Pero luego por cierto también tuvimos las cartas que se van a agregar al portal junto con el nuevo mundo Las cartas que van a traer estos primeros personajes Y les hago spoiler, son 4 A diferencia del año pasado Ahorita vamos a hablar más de ello cuando toquemos el cuarto personaje al final del video Vale, entonces empecemos con el primer monstruo Ojo, las reglas aún no están confirmadas Pero lo supondrán debido a sus posiciones Odice Lancer Dragon Monstruo de 3000 de ataque, creo que es 8 estrellas Si un monstruo pendro que controlas es destruido en batalla o por efecto de carta Es decir, el monstruo que se haya destruido se vaya al extra deck Puedes sacrificar un monstruo Convoca de modo especial esta carta desde la mano Entonces desde un principio tenías que tener 2 monstruos mínimo Para poder invocar a este wey de manera especial Y también si esta carta ataca Tu oponente no puede activar cartas de magia o trampa Hasta el final del damage step Si un monstruo redes que controles Digo, odice que controles Fuera a ser destruido por batalla o efectos de cartas Puedes destruir una carta odice en tu mano Zona de monstruos o zona péndulo en su lugar Ok, si se fijan ya están poniendo cartas que pueden limpiar tu propia zona péndulo Justamente lo que habíamos dicho que tenían que hacer Entonces la veo decente Y tiene el efecto de que cuando ataca no pueden activar nada Como si fuera un meco medieval Luego la siguiente carta también podría ser UR Pero debido a que el año pasado Todos los primeros personajes nada más tenían una sola carta UR Todas las demás eran SR, R y N Y inferiré que esta será SR Doomstar Magician 4 estrellas, 1800 de ataque Una vez por turno puedes descartar una carta Luego seleccionar una carta en cualquier zona péndulo O sea de cualquier jugador Destruye esa carta Y si lo haces robo una carta Otra carta para destruir tu zona péndulo O bueno, la zona péndulo de lo que tú quieras Entonces muy bien Y luego tenemos Performapar Chirmole Esta sí es una SR Su efecto como carta mágica Es que todos los monstruos que controles Ganan 300 de ataque No es la gran cosa Y es una escala 5 Así que, eh Por cierto, para los que no sepan Cómo jugarle a los péndulos Subimos un video al canal precisamente Explicando todo lo básico Todo lo que tienes que saber antes de su salida Links en la descripción Y bueno, pasando a su efecto de monstruo Es Puedes seleccionar un monstruo Cuyo ataque actual Sea diferente Que su ataque original Aplica el efecto apropiado Solamente puede usar este efecto Una vez por turno Si el ataque del monstruo actual Es mayor que su ataque original Este gana 1000 ataques extra Y si el ataque del monstruo actual Es menor que su ataque original Este pierde 1000 más Meh, la verdad es que nada más es como para Farmear o algo así Entonces no es la gran cosa Ni como magia Ni como monstruo Y ahora nos pasamos al personaje De Yuzu O Susu Como le quieran decir Algo que se me dio a mencionar Es que todos tienen Tres cartas nuevas Todas las demás Son cartas reimpresas De algún otro lado De algún otro evento O de algún otro personaje Entonces por eso es que nada Vamos a ver tres cartas cada una La primera carta Inferimos que va a ser UR Score de Melodius Diva Pero en el cálculo de daño En el turno que cree el jugador Si un monstruo melodiosa Que controles batalla Con un monstruo oponente Puedes enviar esta carta Desde la mano Al cementerio Cambia el ataque Del monstruo oponente Y su defensa a cero Hasta el final del turno Wow Si, si la veo como UR Muy buena carta para las melodiosas Luego siguiente carta Igual podría ser UR O SR Pero como dijimos La más probable es que nada más tengan Una sola UR Metro Gnome 4 estrellas 1800 de ataque Decentes sus stats Y su efecto mágico Es una vez por turno Puedes seleccionar otra carta En una zona péndulo Ojo puede ser la tuya O puede ser la del oponente La escala péndulo De esta carta Se convierte igual A la de esa carta Hasta el final del turno Eh Digo Su escala péndulo Si es muy mala Porque es 4 O sea es la mitad justamente Entonces no te sirve de mucho Pero bueno Se puede transformar El problema es que si tu oponente No usa escala péndulo O sea no usas invocación péndulo Pues solamente puedes copiar Tu otra escala péndulo Y pues No puedes hacer mucho con eso O sea tendrías que copiarla Luego destruir la otra escala péndulo Y lo activar Una nueva escala péndulo Para que así Ya puedas tener Dos escalas diferentes Una baja y una alta Y a poder invocar Y el efecto como monstruo Es que Mientras tengas Dos cartas En tus zonas péndulo Con la misma escala péndulo Esta carta gana ataque y defensa Igual A la escala Por 100 Y puede atacar A tu oponente Directamente Oh Oh Ok Ok Ahora entiendo el porqué Quiere copiar la escala Si tienes Tres de estos bueyes Pones cualquier escala Pones a este en la escala Se copia Convocas a uno de estos Y aún así Este puede atacar directamente Con 1800 Más Lo que sea la escala Ok Muy bien Y también Si esta carta Inflige daño a batalla A tu oponente Con un ataque directo Destruye Todas las cartas En las zonas péndulo De ambos lados Ok Lo malo es eso Que ya el siguiente turno Ya no va a poder Volver a hacer esto O también Si quieres atacar Con dos monstruos así No vas a poder hacerlo Entonces Me Y luego la última carta nueva Para Yuzu Crystal Rose Dos estrellas La más verdad es que Si sea SR Una vez por turno Puedes enviar Un monstruo Gem Knight O Melodiosa Desde tu mano O deck Al cementerio Y si lo haces El nombre de esta carta Se convierte En el monstruo Enviado al cementerio Hasta el final del turno Si esta carta Está en tu cementerio Puedes desterrar Un monstruo De fusión Desde el cementerio Convoca Esta carta De modo especial En posición de defensa Se van a poder usar Este efecto Una vez por turno Ok Ok Básicamente Soporte Para tanto Melodiosas Como Gem Knights Para los que no sepan Yuzu aprende La fusión Gracias a que se enfrenta Al deck de Gem Knights Y supondría yo Que en algún momento Tiene un duelo En pareja Con la persona Que usa Gem Knights También Nos pasamos al personaje De Gongensaka Si Efectivamente Parece ser que va a venir Desde día 1 Y nos va a traer Unos cuantos Super Heavy Samurai De nuevo En la primera carta La que suponemos Que es la UR Super Heavy Samurai Soul Bang Cannon Monstruo de nivel 3 Puedes seleccionar Un monstruo Super Heavy Samurai Que controles Equipa esta carta Desde la mano O tu lado del campo A ese objetivo Este gana 1000 de defensa Durante el turno De cualquier jugador Bueno En la Battle Phase Cuando tu ponente Activa el efecto De una carta Mientras controles Un monstruo Super pesado En posición de defensa Puedes desterrar Esta carta Desde tu cementerio Niega La activación Y si lo haces Destrúyela Luego destruye Cualquier cantidad De monstruos En el campo Como sea posible Mínimo uno Y si lo haces Ambos jugadores Reciben 1000 de daño Muy muy buena Si definitivamente Esta es UR El busteo es Me Digo si sirve Pero lo que quieres más Es que esté en el cementerio Para poder negar algo Y al mismo tiempo Destronar algo En el campo Y al mismo tiempo Hacer un poco de daño Seguramente esto será Partido de la mitad Seguramente será 500 nada más Pero aún así Muy buenos Siguiente carta Lo más probable es que sea SR Monstruo de 3 estrellas 1000 de ataque Cuando esta carta Es invocada de manera normal O especial Puedes cambiar Su posición de batalla Y un monstruo Super pesado Que controles batalla Con un monstruo Del oponente Después del cálculo de daño El ataque y la defensa Del monstruo oponente Se convierte en 0 Decente El problema es que tiene Que estar en el campo Para poder activar ese efecto Entonces Más o menos Y la siguiente carta Puede ser SR O puede ser R Puedes seleccionar Un monstruo Super pesado Que controles Equipa a ese monstruo Esta carta Desde la mano O tu lado del campo Este gana 500 de ataque y de defensa Y también No puede ser destruido En batalla Mientras esta carta Está equipado A un monstruo Por este efecto Puedes convocar De modo especial Esta carta Solamente puedo usar Este efecto Una vez por turno No la veo tan buena Como la UR Y por último Nos pasamos A Zawatori Silvio Con Yusenjus Ahorita al final Hablaremos de Si si va a venir o no Primero Esta carta Me imagino que es la UR Mayusenju Hitot Monstruo de creo que Nivel 10 Me imagino Su escala Es 3 Así que Si está un poco baja Está bien Y su efecto Como carta mágica Es Puedes seleccionar Una carta Yusenju En tu zona Péndulo Por el resto De este turno La escala Péndulo De la otra carta Se convierte En 11 Ok Ya te permite Hacer más invocaciones No importa Que escala Tenga el otro También No puedes invocar De modo especial Monstruos Excepto Monstruos Yusenju Incluso si esta carta Deja el campo Durante la end phase Regresa esta carta A tu mano Durante que puedes usar Cada efecto Péndulo De esta carta Una vez por turno Ok No está mal No está nada mal El efecto mágico Y ahora nos vamos Al efecto como Monstruo Tiene 2000 ataque 3000 de defensa Por cierto No puede ser invocado De manera especial Excepto Por una invocación Péndulo Ojo No dice que no puede ser Invocada de manera normal Y lo siguiente es Si esta carta Es invocada de manera Normal o especial Puedes seleccionar Una carta Que controle tu oponente Regresala A la mano Cada vez que una carta Es regresada A la mano O al deck principal Por un efecto de carta Mientras esta carta Está en el campo Todos los monstruos Yusenju Que actualmente controles Ganan 500 ataque Una vez por turno Durante la end phase Si esta carta Fue convocada De modo especial Este turno Regresala a la mano Es muy parecida Al monster insignia Que habíamos comentado Antes De este personaje Así que No la veo nada mal Que la estén regalando Está muy 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 bien Y te sirve Tanto como magia Como monstruo Pero luego nos pasamos A la siguiente carta Que me imagino Que va a ser SR Yusenju Shinjo L Carta que se va a usar Más bien Para las invocaciones Péndulos O sea Lo vas a activar Como carta mágica Su efecto de carta mágica Es Si un monstruo Yusenju Que controles Fuera a ser destruido En batalla O por efecto de cartas Puedes destruir Esta carta En su lugar No está nada mal Ojo La otra La R No está Pero si están dando la L Significa que muy probablemente La vayan a regalar De cierta manera Muy probablemente Sea por subir de nivel Pero bueno El efecto como monstruo Es que si esta carta Es como cada manera normal Puedes cambiarla A posición de defensa Y tu oponente No puede seleccionar Monstruos Yusenju Con efectos de cartas Excepto a este Y tiene 2100 de defensa Entonces Muy buena carta Como monstruo defensivo No hay tantos monstruos Que tengan 2100 de defensa Así que Perfecto Nivel 4 Y para los que pensaban Que Yayusenju Iba a ser El arquetipo insignia Pues También trae Por lo menos Una carta para los Abyss Actor Así que es posible Que si traiga soporte Para ambas cosas Digo De todas maneras Sabíamos que Desde que saliera Este personaje Lo más probable Es que le metieran Diferentes habilidades Para ambos arquetipos Espero que también Para monarcas le metan Pero bueno Abyss Script Fantasy Magic Dice Selecciona Un monstruo Abyss Actor Que controles Este turno Cada monstruo Que batalla Con él Pero no es destruido Regresa a la mano Al final del Damage Step Si esta carta Colocada En posición de su dueño Es destruido Por un efecto De carta del oponente Si tienes un monstruo Péndulo Boca arriba Abyss Actor En tu extra deck Eso quiere decir Si ya un Péndulo Se ha destruido Antes Puedes seleccionar Una carta de control De tu oponente Colócalo En el tope Del deck Del oponente Ok Simplemente Le regresa Las cartas Vale El asiento Decente Digo Dependerá mucho De los monstruos Abyss Actors Que nos den Me imagino yo Que también va a dar Más Abyss Actor O por lo menos Uno que otro Por subir de nivel Por lo menos Yo esperaría ver Dos Abyss Actor Por subir de nivel Y esperar que luego Le den más soporte Tal vez una Mucho mejor habilidad Si es que las habilidades Que le dan ahorita No son tan buenas Pero bueno Eso ya es para futuro Ahora si vamos a hablar De Un cuarto personaje Algo creo que Nadie se esperaba Todos esperábamos Que fuera tres O cinco Pero como ya hemos visto Muchas veces Arc 5 parece ser Que es El mundo de los cambios Y digo Estamos diciendo Que son cuatro Por el hecho De que el año pasado Cuando se filtró Esto de las cartas Del portal Precisamente Nada más venían Los tres personajes De un principio Los tres personajes De sexal Que tuvimos Y no venían Las cartas De por ejemplo Shark Que fue el primer evento Entonces Por eso es que Pensamos que Sabatori No va a ser Primer evento Por eso es que Pensamos que si va a ser Personaje día uno Pero cuidado Todavía puede ser De que si Efectivamente Nada más pusieron Las cartas Para los primeros Tres personajes Más el personaje Del primer evento Así que aún No contemos victoria De todas maneras Es muy raro Que ya estén Las cartas De portal De portal del primer personaje Si aún no va a estar En el portal Así que sí Lo más probable Es que Este mundo Venga con Cuatro personajes En lugar de Cinco o tres Y eso Deja la pregunta De quién va a ser El primer personaje Será Reji Akaba O tal vez Sora Pierce Déjenme en los comentarios Qué es lo que opinan También Qué opinan De todas esas cartas Por mi parte Yo creo que Son buenas cartas La verdad es que Me impresiona Y como vimos Con algunos Hay cartas Que destruyen O quitan Las zonas Péndulos Muy bien Porque precisamente Es lo que decíamos Que íbamos a necesitar Para poder Jugar también Cartas de magia Y trampa Vale Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó También no olviden Suscribirse Al canal Si no han hecho Para no perderse De más videos Más filtraciones Y más cositas De ARC 5 Nos vemos Hasta la próxima Bye bye